Una hora después Raca, pata, pata, pata Raca, pata, pata Raca, pata, pata Raca, pata Raca, pata Muy bien sabe lo que es Te me jalaste por la mano y me perreaste Oye mami, ¿tú me conoces? Quiero que le den, 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 den Rompé la piel a la puta Quiero que le den, 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 den Rompé la piel a la puta Esto va suave Acaso olvidaste ¿Quién soy? Te voy a atar por le... Dice así Toma 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 ¿Cómo matarlo, as? Vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo, pa' atrás, pa' atrás. Vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo, pa' atrás, pa' atrás. Guagua del puje, contra la pared, sacude el puje, contra la pared, vene al puje, contra la pared, sacude el puje, para abajo. Todo el mundo está en su viajillo en la disco afíncao, y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Matías Marejo, DJ. Lucas Remix, con el ritmo más cabrón del Parizón. Marisón, Marisón, Marisón. Que lo, que lo que, DJ Alan Gómez. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. Buah, buah, buah. Buah, buah, buah. Buah, buah. mas dificil mas dificil hongle rebote el para reventar la discoteca cuando ella mueve la chapa y piso lo trapea 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 ¡Gracias!